que regresa también mañana domingo 25 de abril es la ruta recreativa, esto luego de poco más de un año en la que este paseo familiar tuvo que ser cancelado, pues obligados por la pandemia de COVID-19, será justamente mañana domingo que la actividad regresa a la ruta recreativa, reapertura que se dará bajo nuevos protocolos de sanidad apoyados por vigilantes de la salud quienes supervisarán su desarrollo para reducir al mínimo el riesgo de contagios, el subcomité técnico regional COVID-19 sureste autorizó abrir de nueva cuenta el paseo dominical pero con horario limitado de 7 a 11 de la mañana exclusivamente, tome usted en cuenta esto, para la práctica deportiva como caminar, trotar o andar en bicicleta. por lo que no se permitirá llevar a pasear a las mascotas o realizar alguna otra actividad que no sean estas, de igual manera el trayecto será recortado para cubrir solamente el boulevard venustiano Carranza en el tramo que va de la calle Canadá hasta la calle Chihuahua, también estará permitido instalar el módulo de adopción canina frente al Ateneo Fuente y realizar una carrera atlética, esto cada domingo, siempre y cuando se cumplan las disposiciones sanitarias, además de que será obligatorio para todo aquel que acuda mañana a la reactivación de la ruta recreativa, el uso de cubrebocas y también de gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, claro, el uso de cubrebocas para los deportistas que pues una vez terminando su actividad, pues ya se tendrán que volver a colocar el cubrebocas. Usted va a ir ya mañana a partir de las 7 de la mañana y hasta las 11, horario recortado, antes estaba hasta la 1 de la tarde, ahora hasta las 11.